Hola y bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo ganar dinero fácilmente con la ruleta en cualquier casa de apuestas. Vamos a utilizar esta ruleta. Es importante encontrar una ruleta que nos permita apostar 500 pesos. Entonces, esa es la primera premisa. También es importante vamos a utilizar este Excel que nos va a permitir saber cuánto vamos a ir apostando. Siempre vamos a apostar inicialmente 500 pesos. Si ganamos, seguimos apostando 500 pesos. Si perdemos, entonces pasamos a la ronda 2. Vamos a apostar 1.300. Si perdemos, vamos a apostar 2.900. Si ganamos, pongamos que ganamos en la ronda 3. Vamos a volver a iniciar con 500 pesos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Voy a intentar hacer varias rondas para que vean cuánto se puede ganar. Voy a anotar el crédito que tengo. 650.089. Es importante que puedan tener un buen bank para hacer este método. Sin embargo, si no tienen un buen bank, pues al final del video les voy a mostrar cómo podemos hacerlo para las personas que pronto tienen solamente en el bank 50.000, 100.000. Yo les recomendaría por ahí que tengan 100.000. Entonces también pueden ganar. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Entonces, creo que en el video no se ve, pero en la parte superior nos muestra... Voy a hacer la más pequeña para poder ver. Nos muestra la tendencia de los colores. Bueno, yo no sé si eso sea cierto o no, porque esta es una ruleta, pues digamos que no es manipulada por un ser humano. Entonces, pues esto está configurado por un algoritmo. Pero viendo que hay muchos rojos, pues vamos a iniciar con un rojo. Entonces le ponemos 500 pesos. Le damos clic en jugar. Y dejamos que la ruleta corra para ver si ganamos o no. Acaba de caer en rojo. Entonces nos ganamos el doble. Vamos con la primera. Le voy a marcar acá una X. Listo. Voy a continuar con 500 en el rojo. Démosle jugar. Y veamos a ver qué sucede. Nuevamente cae en rojo. Ah, ok. Su suerte. Ah, bueno, algo importante que yo hago, y esto para que lo tengan en cuenta, es que cuando pierdo, igual yo le sigo apostando al mismo color normalmente. Excepción de que ya vaya por acá en una ronda muy, muy arriba, la 7, la 8. Normalmente no suelo llegar a este tipo hasta estas rondas. Normalmente lo máximo que he llegado es como hasta la ronda 6. Pero pues si ya llega uno a esta ronda, la cosa está grave, ¿no? Entonces lo ideal es no llegar a estas rondas donde nos toque apostar tanto. Bueno, continuemos. Démosle clic. Llevamos dos ganadas. 1500. Y bueno, para este video está saliendo el rojo, pero no necesariamente tienen que apostarle al rojo. Bueno, acá acabamos de perder. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Que continuamos con 1500. Entonces nos vamos a apostarle al rojo. 1500, no. 1300. 1300. Le damos jugar. Y dejamos que cobran. Nuevamente cayó en negro. Entonces, vamos ahora a la siguiente, que es la ronda 3, que nos dice que apostamos 2.900. 500. 600. 700. 800. 900. Jugar. Bueno. Esto, luego, como se dan cuenta, tiene un aumento de 300. Entonces, si pierdo, voy a apostar el doble más 300 pesos. Pero ustedes lo pueden cambiar acá por 200 pesos, bueno, por lo que ustedes quieran, y les va a cambiar toda la tabla. Bueno, perdimos. Vamos, dice que ahora 6.100. Entonces, vamos 6.000. 5. 6. 100. Jugar. Vamos a ver cómo sale. Sale rojo, sigue en negro, ¿eh? Ya, ya se empieza uno a preocupar. Vamos a hacerle una vez más en el rojo. Aquí ya nos dice que 12.000. 12.500. Por eso es importante tener un buen bank. Por si pasan este tipo de cosas que se empieza a repetir. Listo, nos salió rojo. Afortunadamente, ganamos. Y veamos cómo vamos en ganancia. Bueno, entonces ganamos la tercera vez y llevamos 652.789, ¿no? Ya me he ganado 2.700 pesos en 5 minutos que he jugado. Para algunos será muy poquito, para otros será mucho, no lo sé. Vamos a continuar. Ahora vamos a cambiar al negro, viendo tantas veces que cae el negro. Entonces, nuevamente, como ya ganamos, volvemos a iniciar con los 500. Pero yo lo voy a cambiar este 300 por 200. Vean, gané. 200. Aquí es la cuarta ganada. Démosle otra vez al negro. Y dejemos que corra y termine. Cayó negro nuevamente. Listo. Excelente. Démosle otra vez al negro. Y marquemos aquí. Ya llevo 5 rondas de ganancia. Otra vez negro. La marcamos acá. Listo. Volvamos a jugar al negro. Vamos a ver qué pasa ahora. Negro, ¿eh? Ojo, no siempre va a pasar esto, ¿no? Pero, pues, bueno. En este momento estoy teniendo suerte. Lo importante es que traten de mantener la calma. No vayan a subirle a los valores. Vea, perdí. No vayan a desesperarse. Por eso deben tener un buen bank. Porque me hubo dicho. Bueno, ahí perdí. Vamos a hacer, entonces, vamos a continuar con el negro. Y la tabla nos dice que como perdimos toca 1200. Entonces 1200. Jugar. Y veamos qué pasa. Rojo. Listo. Entonces ahora vamos con 2600. 2000. Seis. Y bueno, se me fue uno. 2700. 2600. Veamos qué pasa. Negro. Cayó negro. Excelente. Se supone. Si estuvieran jugando con un ser humano. Por ley de probabilidades. Y por la ley que sea. Pues digamos que tarde o temprano va a caer. O el negro o el rojo. Y se supone. Que estas virtuales. Son iguales. ¿Cierto? Bueno, borrar apuestas. No se les olvide borrar apuestas. Cuando ya. Cuando ganan en estas rondas. Entonces se supone que estos juegan. Pues legalmente. Pero bueno. Como también son máquinas. Uno no sabe cómo las tengan configuradas. Pero bueno. Vamos ahora a ver cuánto hemos ganado aquí. Y vamos a pasar ahora al método. Para las personas que no tienen un bank tan grande. Que básicamente es lo mismo. Vean. 5700 pesos en 8 minutos. Y ya con el 5700. Pueden apostárselos al equipo que quieran. Y los pueden doblar. Triplicar. Lo que ustedes quieran. Para algunos será mucho. Para otros será poquito. No lo sé. Bueno. Vamos a hacer el ejemplo ahora con. Para alguien que tiene un bank más pequeño. Y para alguien que tiene un bank más pequeño. Tiene que modificar acá. Entonces vamos a poner nuevamente. Vamos a poner el. Iniciamos con. 655 mil. Entonces vamos a poner este mismo. En iniciar. Listo. Aquí vamos. Necesitamos una. Una ruleta. Donde podamos invertir. 100 pesos. Creo que esta ruleta cumple. Con la. Con esa disposición. Que se puede mínimo. Desde 100 pesos. Y el aumento. No va a ser de 200. Sino. Puede ser. 50 pesos. O de 100. Bueno. Ya cada quien. Lo verá. Vamos a probar. Con 100 pesos. Miren. Para alguien que tiene un bank pequeño. Que tiene 100 mil pesos. Por ejemplo. 50 mil. Pues. Digamos que. Puede ser. Sustentable. ¿No? O sea. Que va aumentando la ronda 8. Fíjense que en esto que llevo. No he llegado. Lo máximo que llegué. Fue creo que a la ronda 6. Entonces pues. Es viable. Bueno. Vamos a probar. Los 100 pesos. Entonces. Iniciamos con 100. Le damos clic en jugar. Le voy a jugar al negro. Vamos a volver a iniciar esto. ¿Dónde está la bola? Ah. Mira. Gané. Bueno. Gané. Listo. Démosle nuevamente el negro. Esa ruleta. Ahora cayó el rojo. Entonces. Me dice la tabla. Que. Lo haga con 250. Entonces. Vamos a ponerle 200. Ah. Aquí no hay 50. Entonces. Me va a tocar. Cambiarle. Hay unas. Hay unas ruletas. Que sí. Tienen la opción de 50 pesos. Aquí me va a tocar. Cambiarle a 100. Para que me dé números redondos. Entonces. Vamos a hacerlo con 300. Listo. El negro. Si tuviera la opción de 50 pesos. Pues se lo puedo poner. No tiene esta ruleta los 50 pesos. Entonces. Me tocó. Redondar a 100. Vean. Gané. Listo. Segunda ronda. Ganada. Continuamos. Borrar apuesta. Pues vamos a apostarle al negro. 100 pesos. Y deseamos lo corrido. A ver. ¿Qué pasa? Otra vez gané. Listo. Excelente. Esta ruleta hoy. Está puro. Con el negro. Parece amañada con. Los números negros. Se me acaba de trabar. Bueno. Se me cerró la sesión. Pero bueno. Básicamente. Ese es el. El. Como se juega. Voy a tratar de volver a ingresar. Para que veamos. En cuanto quedó el saldo. Y poder ver. Las ganancias. De las personas que. Tienen un bank pequeño. A ver si me deja. Se quedó como traba la página. Bueno. Allá está aquí. Ingresamos. Listo. Bueno. Cuanto quedó aquí. Y volvamos otra vez. Casino. Pues vamos a buscar. La ruleta. ¿Dónde está? La ruleta. Es esta. Y. Ah bueno. No se les olvide. Alargar la sesión. Ahí hay una. Una forma de alargar la sesión. Para que no lo saque. Como me pasó ahorita. Dice que quedamos en seiscientos cincuenta y seis. Seiscientos cincuenta y seis. Dos ochenta y nueve. Nos habíamos ganado apenas quinientos pesos. No me acuerdo en qué íbamos. Pero bueno. Vamos a intentar. Darme un par de horas más. A ver. Cómo sigue aumentando. Nuestro. Nuestro bank. De ahí me gané. Otra vez. Entonces si uno tiene un bank pequeño. Si uno tiene. Cincuenta mil pesos. Pues quinientos pesos. Tal vez no haga la diferencia. Pero. Pues los puedo meter en. Cualquier partido. Y los puedo duplicar. O los puedo triplicar. O la mando en una. En una puesta. De esas. Ponder. Donde. Tengo un montón de líneas. Y bueno. Este es simplemente un método. En el que pueden ganar. Es de paciencia. Ya llevamos aquí trece minutos jugando. Entonces. Pues básicamente es esto. Lo que hay que hacer. Vea. Aquí perdí. Entonces voy a volverle a lanzar al negro. Trescientos pesos. Ganar. Veamos a ver qué pasa. Negro. Vea. Gané. Si ven que no. No suelo pasar de estas rondas. O sea. Como que. Es muy fácil. Muy probable ganar. Pero. También tiene riesgo. Así que. Esto no es que siempre voy a ganar. También tiene riesgo. Yo. En algún momento lo hice. Cuando tenía. Como. Veinte mil. Treinta mil pesos. Y pues. Obviamente. Es muy riesgoso. Porque conviene. Por ejemplo. Con treinta mil pesos. Ya esta ronda siete. Se vuelve. Insostenible. Porque aquí ya me estoy. Ya me he gastado. Veinticuatro mil setecientos. O sea. Si no ganaba la siete. Ya. Prácticamente perdía. Casi todo. Entonces. Esto no es para alguien que tenga un banco muy pequeño. Yo les recomiendo por lo menos cien mil. O más. Y así. Pues podrán ganar. Pues algo. Podrán ganar algo. Y. Como vimos al principio. Creo que llevaba ocho minutos. Cinco minutos. Ya nos habíamos ganado casi. Creo que eran cinco mil pesos. Entonces. Pues eso lo podemos. Invertir después. En algún. Deporte. Y duplicarlo. Y. Hacer que nuestro banco. Crezca. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse. A darle like. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.